Nos encontramos en el departamento de Tunuyán, precisamente en la plaza departamental, donde aquí se está desarrollando la tercera noche de fiesta, porque el departamento está cumpliendo aniversario y todos los vecinos se han acercado. El clima acompaña, la noche está espléndida y nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar con diferentes artesanos que se encuentran en la plaza General San Martín, como así también con visitantes del País Vasco que están recorriendo nuestro departamento. Y por supuesto con los vecinos que están disfrutando de este espectáculo artístico con la presentación en el escenario de Viviana Montoya. Con toda la información para Noticiero Andino compartimos este informe especial. Bien, muy lindo hasta ahora. Ayer hermoso, hasta tarde. Trabajamos re lindo gracias a Dios. Y al clima que nos dejó trabajar también, porque la verdad que venía mucho viento, mucho. Pero gracias a Dios pudimos trabajar todos muy bien. Licuados y waffles. Waffles los puedes hacer con dulce de leche, chocolate, con fruta, crema. ¿Y a cuántos los waffles? Los waffles, mil pesos los dos waffles. ¿Y los licuados? Y los licuados están a 600 el medio litro y 1200 el litro. Muchos cordobeses he visto. Muchos cordobeses han venido, sí. Mucha gente de afuera. También algunos de San Luis. ¿Cómo les va? Bueno, hemos traído en esta oportunidad caramelos artesanales con jugo natural de frutas y sin conservantes artificiales. Hacemos más de 25 sabores y son los caramelos originales, el real caramelo del que comían los abuelos. Son muy ricos todos, son especiales. Hemos arrancado con este emprendimiento hace un año y medio aproximadamente. ¿Cómo les está yendo hasta el momento? Nos ha ido muy lindo. Por suerte muy bien, como todos los años, muy bien. ¿Un emprendimiento familiar? Un emprendimiento familiar, exacto. Muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Bastante gente, así que se acercan bastante. ¿Qué encontramos en tu stand? Todo lo que son juguetes artesanales hechos a mano, decoración. Hay peluches, comiditas de tela. Tenemos acá hamburguesas, todo didáctico para alejar un poco a los niños de la pantalla del celular. Este es para armar. Se arman las hamburguesas, los panchitos, también tenemos frutitas, verduritas. Así que llevo cuatro años ya trabajando en la casa y haciendo esto que me encanta. Vengo desde el País Vasco, un pequeño país que estamos luchando por la independencia. ¿Qué te trae Argentina? Pues nada, pues estamos dando aquí la vuelta con Iñaki. Estamos dando la vuelta a América en bicicleta. Vinimos en un barco navegando por el océano Atlántico. Llegamos a Salvador de Bahía hace ya casi un añito y de ahí venimos bajando, recorriendo aquí vuestro país, hermoso país. Estamos aquí ofreciendo artesanía, ofreciendo un poco nuestro laburo y bueno, aquí a ver si sacamos alguna luchita para seguir nuestro gran viaje por América. Nosotros queremos llegar hasta Ushuaia, de ahí tocar el agua y volver a subir hacia el Caribe. Sí, venir a la plaza a disfrutar con mi familia. ¿Qué le ha parecido hasta el momento? Lindo, está todo lindo, muy lindo. ¿Te han traído algo para tomar? ¿Te han traído mate, algo para comer? El mate, ya vamos a empezar el mate, algo para cenar. ¿Con quién han venido? Con mi marido, mi hija, mi cuñado, todo en familia. ¿Dónde el departamento de Tunuyán? Tuco un gato y yo. De acá de Tunuyán nomás, hemos venido a disfrutar un poco. ¿Con quién has venido a disfrutar de la cena? Amigo, mis compañeras de baile, amigos, mi viejo. ¿De baile? ¿A qué bailan? Folclores, folclores. Enseguida los vamos a ver allí, seguramente bailando. Sí, seguro, acá vamos a estar. Van a tener que cambiar el piso acá porque le vamos a levantar las baldosas. ¿Qué traen acá a la canasta? Sí, para tomar un mate. ¿Tienen re preparados? Sí, aparte venimos siempre, estamos acá primeritas. Sí, muy lindo, con familia y todo. ¿Con quién has venido? Con mi marido y mis dos hijos. ¿Has traído el mate, algo para comer? Sí, sí, para pasar una linda noche, tarde-noche. Sí, estamos disfrutando de esta hermosa tarde, estamos tomando los mates amargos. ¿Con quién has venido? He venido con mi señora, mi hija y mi ahijado. ¿Has traído algo para comer? Y el mate, el mate y una galletita. Así que la estamos pasando de bien.